Buenos días. Señores y señoras, muy buenos días. Señoras y señores de San Ramón Ojalta, en Oaxaca. Vamos a dar inicio a este informe de actividades del ejercicio 2014 por parte de la autoridad municipal de nuestro pueblo San Ramón Ojalta. Es para mi honor dirigirme a mi pueblo para hacerles saber el resultado de nuestras gestiones y de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2014. El desempeño del gobierno municipal y de su administración implica por esencia el derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes nos gobiernan. De tal forma que el informe del gobierno es un compromiso pues en este se rinden las cuentas a los habitantes sobre la ejecución de los recursos, obras públicas, proyectos, logros y tareas realizadas en el ejercicio de esta administración municipal. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 68 fracción séptima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, presento ante la ciudadanía el primer informe de gobierno con la finalidad de dar a conocer el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio, correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre del 2014. Quiero iniciar diciéndoles que desde el primer día de nuestra gestión hemos puesto al corazón la disponibilidad y ganas para trabajar, para así transformar a Calpan, priorizando la educación, la seguridad pública y el desarrollo de nuestro pueblo, a pesar de las adversidades y la zozobra con las cuales recibimos nuestros cargos. Pues quiero hacerles de su conocimiento que en el momento mismo que fuimos elegidos mediante nuestros usos y costumbres, fue impugnada esa decisión y voluntad de nuestro pueblo debido a un conflicto electoral. Y por ello se recibió en un ambiente de intranquilidad y fue hasta el día 22 de enero del presente año cuando se resolvió por parte del Tribunal Electoral a favor de la decisión del pueblo y nos entregaron las constancias de mayoría. A pesar de lo anterior y al inicio de la gestión nos comprometimos a construir las bases de un mejor presente y un mejor futuro. Hace ocurrido 11 meses de largo trabajo de esta administración municipal y en conjunto con la participación de la ciudadanía porque sabemos que para lograr el bienestar y desarrollo de San Fernando Jalpa se requiere la participación de todos y cada uno de los ciudadanos pues no podrá existir un gobierno municipal si no se comparte con su pueblo la alta encomienda de servir en todo momento. Inmediatamente nos dimos a la tarea de definir estrategias para abatir el lanzado en todos los aspectos y sectores y darle vida a nuestro pueblo para que todos con orgullo digamos que somos ciudadanos de San Raimundo Jalpa. Jalpa es un municipio con mucho potencial cultural, económico y social y con la ayuda de todos los que integramos el camino municipal iniciamos un camino buscando el grupo correcto para hacer de nuestra población un municipio competitivo con mejores niveles de vida educación, salud, desarrollo económico y contar con un gobierno honesto y de resultados. Los que conformamos el honorable ayuntamiento sabemos que enfrentamos un reto difícil pero aprendimos a caminar sin discrepancia sin distinción de credo o partidista y ahora nos sumamos al desarrollo de nuestro municipio de San Raimundo Jalpa a fin de facilitar la aplicación de los programas federales y estatales existentes así como la gestión de los recursos extraordinarios para las obras, proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Dentro de las principales acciones que ha preocupado a nuestro pueblo es la de promover la cultura conforme a nuestros usos y costumbres a través de la educación, la disciplina y la constancia y están más cerca así de la gente por eso iniciamos con mucho entusiasmo la atención de actividades de tiempo completo y por primera vez en nuestro pueblo se atienda el municipio de 9 de la mañana a 9 de la noche y no solo en las tardes como se hacía anteriormente. Así, el honorable ayuntamiento ha celebrado un total de 44 sesiones de cabildo en las cuales se han dado seguimiento a más de 300 peticiones de nuestros ciudadanos con el carácter requerido en un marco de respeto y pluralidad entendiendo que los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de regidores es un equipo integrado por ciudadanos de diferentes formas de pensar y que cada uno de ellos han asumido la responsabilidad inherente a su comisión y por ello cada uno de los regidores mi reconocimiento para cada uno de ellos porque en el desarrollo de sus actividades también han puesto todo su enteño y corazón y mi respaldo total a las decisiones que deban de tomar en cumplimiento a las obligaciones que su cargo les confiere. Los resultados que a continuación se presentan son producto del esfuerzo cotidiano de la sociedad mujeres y hombres con quienes hemos trabajado durante este tiempo para hacer realidad el anhelo de cambiar la vida de nuestro pueblo. Como ustedes han de haber dado cuenta y como lo hice mención hace un momento recibimos en un momento de intranquilidad sin embargo a pesar de que la administración anterior nos dejó recursos para trabajar no podíamos aplicarlo porque no teníamos el reconocimiento de las autoridades de nuestro gobierno estatal por ese juicio electoral y como les tengo dicho fue hasta finales del mes de enero que nos dieron nuestro reconocimiento y nos pusimos a trabajar con ese dinero que a nosotros nos habían dejado. A inicios del año le quisimos dar una imagen diferente a nuestro palacio por eso había mucho mucho que hacer pues aquí en el local del palacio había escombros y basura por lo que aquí le dieron la mejor imagen se le dio una manita de gato y se recogieron seis carros de volteo para sacar material de escombro cacharros tierra basura y piedras se quitó un baño sucio que estaba de este lado que estaba junto a la sindicatura municipal otro baño que se encontraba aquí donde está la refriguría de la hacienda lográndose con eso la ampliación de la tesorería para contar con un mayor espacio y poder brindar una mejor atención a los contribuyentes se le dio una pintada al palacio municipal se bajaron dos carros de escombro y pedacería de Texas ladrillos y varillas del techo de la cárcel pública creándose también en la secretaría municipal un libro de oficialía de partes donde quedan registradas todas las solicitudes y peticiones de nuestros ciudadanos para así dar la mejor atención a sus demandas y poder otorgar lo alto y posible y en el mismo día las constancias o documentos que nos solicitan dando así cumplimiento a sus requerimientos de manera pronta y esperita por ello quiero hacerles el conocimiento que durante el año que se informa se han expedido de la secretaría municipal 117 constancias 24 cartillas del servicio militar nacional 10 registros de nacimiento 2 traslados y 4 defunciones en materia de educación que es el rubro donde esta autoridad ha puesto mayor empeño porque sabemos que es la fuente para salir adelante y el rezago en que nos encontramos acordamos hacer visitas primeramente a los 3 centros educativos en nuestra población como el objeto de palpar personalmente las inquietudes del personal docente de alumnos de padres de familia y recibir personalmente sus peticiones que actualmente se han estado dando cumplimiento y hemos pedido la validación de la construcción de una aula para la oroteca en el jardín de niños un comedor escolar que se pretende construir en la escuela primaria y se está promoviendo la validación de una sala audiovisual en la escuela telesecundaria nuestra prioridad fue atender las demandas y peticiones de los comités que ya existían la autoridad anterior nos dejó algunas peticiones para seguimiento como es el caso de la solicitud de la iglesia o del comité de la iglesia para la construcción de la escuela de catequesis así como la reconstrucción de la bóveda del templo católico petición esta que se ha venido rezagando ya desde hace varios años desde hace cuatro años se ha tramitado la reconstrucción de la bóveda del templo católico pero no se ha obtenido la validación del Instituto Nacional de Antropología e Historia ni tampoco se ha podido tener el recurso para hacerlo sin embargo para echar a andar este proyecto nosotros acudimos a las instancias federales y estatales a efecto de echar a andar en el ejercicio anual 2015 y también otorgamos material al comité clasiático en un inicio para la construcción de la escuela de catequesis así también atendimos en primera instancia las peticiones de las instituciones educativas tanto de la primaria del carril de niños y así como de la instancia infantil nacidos para triunfar para otorgarles roscas de reyes y juguetes al kinder y a la escuela primaria y festejar así el día de reyes por eso con el recurso que la administración anterior dejó y una vez que logramos nuestra acreditación iniciamos con la construcción de la casa de la cultura y al mismo tiempo se inició con la construcción de la escuela pastoral para beneficiar así a toda la población y poder contar también con un espacio donde enseñar actividades benéficas a las personas y abatir de esta forma las adicciones juveniles que perjudican a los jóvenes y los alejan de su formación educativa y del seno familiar así las cosas por primera vez convocamos a los niños y jóvenes para constituir la banda filarmónica municipal adquiriendo los servicios de un maestro experto en la materia y miembro de la banda de la Plaza de Toros México y egresado de la Escuela de Villas Artes que con orgullo decimos que es de nuestro pueblo refiriéndonos al maestro Velasco Pérez a quien desde aquí también hacemos un amplio reconocimiento quien se ha encargado del aprendizaje y enseñanza de los niños y así contar en un corto plazo con el sueño de contar con la banda de música propia del municipio que a estas alturas van concluyendo con el programa de Sorbeo para introducirse a la instrumentación musical se apoya de la música de la música